El frente frío es una franja de inestabilidad que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente. El aire frío siendo más denso genera una cuña y se mete por debajo del aire cálido y menos tenso. Dependiendo de la época del año y de su localización geográfica, los frentes fríos pueden venir a una sucesión de 5 a 7 días. El frente frío es la parte delantera de una masa de aire, de una masa de aire coral, que es una masa de aire polar que viene circulando, descenso de temperatura en la zona donde ella va pasando. Este se forma cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. Esta es la masa de frío y esta es la masa de aire caliente. Al ser más denso, el aire frío se mete como una cuña debajo del aire caliente, como lo podemos ver acá. Y lo que genera un movimiento que provoca inestabilidad en la atmósfera de la zona. Entonces, ¿qué es un frente frío? Es la parte delantera de una masa de aire polar, lo cual provoca un descenso de temperatura en la zona por donde pasa. ¿Y cómo se forma? Se forma como una masa de frío con una masa de aire caliente y al ser más denso, este se está metiendo como explicamos, como una cuña. ¿Qué consecuencias hay con un frente frío? Descenso de temperatura, helada, viento fuerte, altos oleajes debido a los vientos, nevada, abundante nubosidad e intensa lluvia. El doctor Miguel Orozco, especialista en salud pública, recomienda evitar la exposición prolongada al ambiente frío, así como los cambios bruscos de temperatura. Además, recomienda prestar especial atención a los niños, personas de la tercera edad y enfermos. Y si comienza a refrescar y si comienza a ser más fresco durante la noche, recordemos que eso no empieza sino que hasta las 4 o 5 de la tarde cuando empieza a enfriar. Entonces tenemos que buscar a nuestros adultos mayores, a los niños menores de 5 años, para revisar si están bien arropados. Si no están bien arropados, por lo menos asegurarnos que entren a la casa, a lugares donde no corran esas corrientes de aire que nuestra población dice. El chiflón dice. Algunos lugares dicen la silampa, creo yo también. Pero en fin, lo que se trata son de corrientes de aire frío que te enfríen. Y que es un resfriado, sino que el enfriamiento rápido, repentino de la temperatura corporal, que trae consigo pues el aprovechamiento de los virus, de que en ese momento nuestro sistema inmunológico se ve afectado y nos enferman. Entonces tengamos cuidado con los enfriamientos, con las corrientes de aire, con el polvo, protejámonos. Los frentes fríos se mueven rápidamente, son fuertes y pueden causar perturbaciones atmosféricas, tales como tormentas de truenos, chubascos, tornados, vientos fuertes y cortas tempestades de nieve antes del paso del frente frío, acompañadas de condiciones secas a medida que el frente avanza. Este es un informe de actualidad con Dino Andino.